Redline. Mantenimiento. En Redline sabemos lo fundamental que son los mantenimientos, tanto correctivos como preventivos. Es por eso que tenemos para ti mantenimiento a montacargas eléctricos, de combustión a gasolina, a gas LP y diésel. También brindamos servicio de mantenimiento a patines hidráulicos, equipos eléctricos y baterías de 24, 36 y 48 volts. Un mantenimiento consta de una serie de acciones para mantener tus equipos funcionales y en el mejor estado posible y consta de limpieza general y reemplazo de componentes inservibles o degradados como aceites, filtros y lubricantes, además de contar con refacciones para cualquier modelo. Estos mantenimientos deben de llevarse a cabo periódicamente para prevenir a nuestros equipos de daños parciales o totales, haciéndose en los ciclos marcados en el manual del fabricante o con antelación por malos usos, por tipo de carga de trabajo, por tipo de condiciones climáticas o por tipo de suelo donde se emplean nuestros equipos. Y por supuesto, esto debe de llevarse a cabo por un experto en mantenimiento de montacargas, así como tan solo Redline te puede ofrecer. Llámenos y haz tu cotización. Redline, dale torque.